¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa prima es un pececito en el agua, es un patito. ¿Usted es un pececito o un patito? ¿Usted es un pececito o un patito? No sé. Voy a nadar hasta allá. A ver, le arranque. ¿Usted es un pececito? Quiero ir a una, que se lo tienen. ¿Usted es un pececito o un patito? ¿Usted es un pececito? ¿Quién es un pececito? ¿Usted es un pececito? Quiero ir a una, que se lo tiene que decir. Prima, usted es un patito en el agua. ¿Qué te ayudas a dar? Es que usted me enseñó. Ah, aprendido, aprendido. Patalea, mano. Mano, mano. Eso, Prima, dale. ¿Te cansó? ¿Te cansó?